Débora, por favor, tranquilízate, calmate. Alfredo, dale, habla. Por favor, Débora, no muestres tu costado. No, es que me estoy, de verdad, me estoy brotando. Es un emblema, Auche es un emblema. Emblema sí, ídolo sí, me decís que sí. Déjalo hablar. No podés tener de ídolo Auche. Pero Débora, no podés pretender elegir los ídolos de otro equipo. No, pero entiendo de la historia de los clubes. Emblema. ¿Qué es Milito si Auche es ídolo? Emblema, emblema. Milito, ¿qué sería? No, Milito se descalle, es estatua. Bué, bué. Merlo es mostestato, escalle. Bué. Bueno. A ver, nos vamos poniendo de acuerdo. Dice Carlito Burgueño, vi a Miley Cyrus y Duki el viernes y fui a la cancha el sábado. Ayer me pedí franco fiestero por laburar un fin de semana de mierda. No, sí, pobre hombre. Sí, no, horrible. Bueno, fue duro, independiente. Bueno, atención, miren, esto produce, escucha a Alfredo. Sí, a ver. Porque estamos en esta mañana motivando a los ejemplos de cosas que pueden hacer municipios. Marcos Paz produce la leche en Marcos Paz. Ahí, en la zona con productores, 60 pesos al litro. Mirá vos. Paco Durañona me pasa el ejemplo recién de Arrecifes, donde hay una escuela de estas agrotécnicas que todavía existen, por suerte, donde el fin de semana estuvieron entregando una máquina ensachetadora. Producen una leche agroecológica, pasteurizada, que la venden a 70 pesos al litro. Pero, ¿sabés cuánto sale la máquina ensachetadora? Dime. Donde produce 250 litros diarios, 500 mil pesos. Ah, claro. Mirá si el Estado no va a poder... Ahí está. Bueno. Y acaba de decir, bueno, gracias a Mañana Silvestre que produce esto, estamos produciendo una movida ya para el viernes, el día del precio justo. Este viernes. Este viernes. Con el equipo de Paco Durañona y otros referentes, en la escuela agropecuaria número uno, Martín Fierro, donde entregaron la máquina ensachetadora y pasteurizadora para 220 litros diarios. Patricio, ¿qué tal? Buen día. Muy buenos días. Muy buenos días para vos, para tu equipo y, bueno, para toda tu audiencia. Contanos que la escuela agropecuaria número uno, Martín Fierro, produce, tiene allí una fábrica pasteurizadora de leche. Contanos a ver cómo es esto. Bueno, la escuela agropecuaria, bueno, es una institución realmente modelo de nuestra ciudad. Arrecifes es una ciudad del interior que está a 180 kilómetros de capital, de 40.000 habitantes. Y la verdad que es una escuela que viene trabajando muchísimo por nuestra ciudad y es una institución modelo, como te decía. Ellos tienen un tambo. Es un módulo productivo de 12 animales y producen 220 litros de leche diarios. Tienen una matrícula de 500 alumnos. Esa leche en algún punto la consumen internamente para el comedor y, bueno, obviamente que también comercializan el resto. Lo hacen para una empresa de acá de una ciudad vecina de Pergamino. Y, bueno, con nuestro equipo venimos trabajando mucho esta temática de lo que tiene que ver todo con la cuestión de la producción de alimentos local. Y, bueno, con Paco nos hemos vinculado ya desde hace tiempo trabajando también porque es una ciudad vecina de San Antonio de Arruco y la verdad que siempre nos ha recibido. Patricio, ¿cuántas máquinas ensachetadoras tiene la escuela? No, no. Esta es la primera. Es la primera. Esta es la primera. Por eso fue el trabajo que hicimos con el equipo de Paco de poder conseguirla. Y, bueno, este sábado... Bueno, Patricio, van a tener dos máquinas ensachetadoras porque la empresa Siderza, la empresa Siderza a través de Gonzalo Ruanova, nos acaba de comunicar que les van a donar una máquina ensachetadora. Bueno, esto es una alegría enorme tanto para nosotros como laburantes de acá de la ciudad y, obviamente, que para la escuela porque es algo importantísimo. Bueno, comunicales ya a la escuela que van a tener la segunda máquina ensachetadora para que amplíen la producción y que ya tal vez puedan empezar a algunos locales, algunos comercios de arricifes a venderles 70 pesos y, además, que, bueno, para los alumnos va a ser una alegría tener un elemento más de trabajo, ¿no? Sí, para los alumnos es buenísimo porque ven todo el proceso productivo, que también es lo que nosotros buscamos. Los alumnos conocen el proceso productivo desde primera mano, desde el tambo hasta la leche ensachetada y pasteurizada y hasta incluso poder comercializarla, poder sacarla directamente a mercado. Entonces, eso para los alumnos también es algo muy bueno porque los prepara para el día de la mañana también para, si no podés tener una oferta educativa, meterte en el laboral. Bueno, Patricio, comunicales, vamos a tratar mañana de poner en contacto al aire a un directivo de la escuela con alguna de las empresas para que ya se concrete, le agradezcan y también para demostrar lo que surge así, cuando se empieza a organizar y se empiezan las posibilidades. Hay que demostrar que se puede no quedarse en la queja absurda o en el no se puede. Así que felicitaciones a ustedes, abrazo para la escuela agropecuaria número Martín Fierro. Y ahora van a tener a partir de hoy la segunda máquina ensachetadora. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, gracias. Y muchas gracias a la empresa Sidersa. Es una empresa pujante. Es una empresa que está invirtiendo en la Argentina. Son empresarios rosarinos que están en San Nicolás. Y que empiezan ahora a competir en un rubro con nada más ni nada menos que con la gente de Roca. Entonces, le empiezan a competir y producto de esto también están teniendo inconvenientes. Obvio. Están teniendo inconvenientes. Obvio. Así es. Entonces, también para algunos funcionarios del gobierno que le presten atención a esta empresa Sidersa que no tiene deudas, que me contaban el otro día que fueron a pedir un crédito al Banco Nación y que le empezaron a pedir hasta el ADN cuando no tienen deudas. Le prestaron a Vicentín, no a esta administración, obviamente. Pero bueno, está empezando a producir muy bien y le compité nada más ni nada menos que a un monstruo. Pero tienen decisión. Que no le gusta competir. Claro, que no les gusta competir. Vamos a decirlo. Que no les gusta competir. Así que gracias a la empresa Sidersa. Esto produce mañana silvestre. Miren lo que se puede cuando hay voluntad. No nos quedamos en la queja. No sería muy fácil a nosotros, como hacen otros programas, tratar de que afloren las diferencias. Lo peor que está mostrando la dirigencia política de la Argentina en este momento. Sin embargo, hacemos todos los días una militancia constructiva y positiva por la Argentina. Lo que no hacen muchos de nuestros dirigentes. Bueno, Alfredo... Cristian Romero, una de último momento. Gustavo, atención. Gracias.